Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por visitar mi canal de YouTube. El día de hoy los quiero invitar a que se queden para ver esta entrevista que le realicé a un sacerdote satánico real. Déjenme platicarles que para contactarlo tuve que hacer muchas llamadas hasta llegar a esta persona. La sede más importante satánica de México se encuentra en la Ciudad de México y de ahí me derivaron a Guadalajara. Me pidieron que fuera muy reservado con el lugar donde me encontraba. La realidad es que lo cité aquí en mis estudios. Ellos llegaron y venían en unas camionetas. Entonces, pues la realidad es que me subieron a una de estas camionetas y su intención era que no se supiera bien en dónde es que yo me encontraba. Por lo que amablemente me pidieron que vendara mis ojos. Me tuvieron dando algunas vueltas en la Ciudad de Guadalajara. No sé exactamente a dónde me llevaron para conocer esta sede. Me subieron algunas escaleras para llegar hasta este punto, pero yo fui en todo momento completamente con los ojos tapados y me dieron algunas vueltas por la ciudad, me imagino yo, para desubicarme un poco. Incluso me pidieron que los teléfonos que pudiera traer en ese momento los tuviera en modo avión, que no emanara ninguna señal para yo no buscar la ubicación o la localización de este templo satánico. Yo accedí, pues, bueno, de alguna u otra manera sabía que ellos iban a ser unas personas serias para responderme sobre todas las preguntas y todas las dudas que yo tenía sobre esta secta o esta religión o como lo quieran llamar. Sobre lo que ustedes puedan ver en esta entrevista, escuchar, percibir o las respuestas que me da este sacerdote satánico, tú tienes la mejor decisión sobre todo lo que me está contando en esta entrevista. No tengo nada que ver con esta secta o con esta religión y yo soy muy respetuoso sobre todos los temas que tocamos, sobre todo cuando hablamos del mundo paranormal. Hay algunas respuestas a las cuales sugiero bastante discreción, pues ahí me menciona cómo deshacerse de personas, de los enemigos, cómo es que los van acabando a través de rituales hasta matarlos. La mejor opinión es la que tú tienes y las prácticas que tú realices son bajo tu responsabilidad. Espero que te agrade esta entrevista. Bueno, pues yo me encuentro en esta sede satanista. Está prohibido comentar el lugar donde me encuentro. Está muy prohibido. Fueron muy sigilosos para traerme hasta este punto para que no me diera cuenta. Si pueden notarlo, bueno, pues es un cuarto completamente oscuro donde me encuentro. No hay mucho. Se oyen algunos camiones pasar. Son alrededor de las 10.30 de la noche aproximadamente. Me han pedido que tenga bloqueada la señal de mi teléfono en modo avión para que no pueda emitir ninguna señal para afuera y no mostrar en dónde es que me encuentro porque este es un lugar prácticamente secreto y que muy pocas personas tienen el privilegio, por así decirlo, de visitar esta sede satanista. A mi alrededor, bueno, pues la verdad es que sí, sí podemos notar cosas como el pentagrama que se encuentra allá atrás, bastante grande. No había estado yo en una sede satanista, debo decirlo, la primera vez que yo me encuentro en un sitio de estos. Había estado a lo mejor en una misa negra en Catemaco, había estado en muchos lugares donde, bueno, pues trabajan con magia negra, donde se hace vudú, donde se hace santería, donde se hace todo tipo de cuestiones de todo tipo de magias y todos los colores que le quieran poner a las magias. El día de hoy está conmigo un sacerdote satanista. Él es Sófocles y me ha permitido grabar una entrevista y preguntarle sobre todas estas cuestiones que tienen que ver específicamente pues con el satanismo y con lo que él practica y lo hace y además creo que tiene muchísimo tiempo haciéndolo y se trata pues de un sacerdote de esta, pues, de esta sede y que es una sede que se puede decir que está en todo México y me atrevo a decir que quizá esté a nivel mundial. Sófocles, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal Alberto? Hola. Muy bien, aquí estamos. Un gusto y gracias por dejarme pues hacerte esta entrevista y platicar contigo aquí en tu sede, en la sede. Pues un lugar que para muchas personas podría ser completamente escalofriante, ¿no? Sí, mira, de hecho no se le revela a cualquier lugar. Siendo miembros ya del rango, siendo satanistas ya de la iglesia, hay quienes no se les permite estar dentro de la sede, pero hay ciertos medios de comunicación a los que sí se les permite. En este caso, en este caso, he hablado con un frate y se te permitió a ti estar aquí, ¿no? Obviamente con la privacidad del lugar, sobre todo. Claro. Si no, no hemos revelado, ni pienso revelarlo de dónde nos encontramos, porque ni lo sé siquiera, ¿verdad? Es lo peor del caso que no sé en dónde me encuentro y, bueno, tengo la confianza en que esto va a salir muy bien. Platícame un poco sobre el satanismo. Cuando todos escuchamos satanismo, lo primero que entendemos son rituales, asesinatos, sangre, muerte, no sé, muchas cosas piensa la gente del satanismo. Sí, mira, realmente es tratar de desmitificar lo que viene siendo el satanismo. No se hacen rituales de sangre, no sacrifican nada. Aquí se trabaja con la energía positiva y negativa. Podríamos ser considerados ateos porque un satanista no cree en la existencia de una deidad. No se cree que existe un dios y mucho menos un diablo. Entonces, un satanista no cree que existe el mismo satán. Entonces, ¿dónde es el satanismo? Entonces, ¿por qué se hacen llamar satánicos o satanismos? ¿No es por satán? No es por el significado de la palabra. Satanás significa el enemigo, el opositor. Es ahí cuando se toma la palabra que es como una etiqueta, por así llamarlo. Somos denominados satanistas. Se crea energía positiva y negativa. En el hecho de creer la energía positiva y negativa se acaba el concepto del ateísmo. Podrían decir, entonces son la corriente filosófica del humanismo. Podría ser que sí, pero nosotros tenemos enemigos. O sea, los enemigos nosotros se los destruimos. Entonces, ahí ya no cabe ni el concepto del ateísmo ni del humanismo. Entonces, somos considerados satanistas. Ok. ¿Qué tipo de prácticas son las que realizan? Digo, veo que en este lugar que está completamente oscuro, me imagino que no se ponen a jugar cartas, ¿verdad? En este lugar. Algo en especial deben de hacer y me imagino que lleva rituales. Claro. Aquí es la cámara ritualista. Esta es una cámara ceremonial. Aquí es donde se trabajan los grandes sabat, los esbat y son ceremonias, depende de lo que tú quieras trabajar. Por ejemplo, un ritual de destrucción, ¿qué quieres destruir? ¿Quieres destruir una persona? ¿Quieres destruir familias? ¿Quieres destruir tus problemas? ¿Tus enfermedades? ¿Qué quieres destruir? Antes de trabajar, es como decir, el dinero. El dinero, ¿qué es? ¿Es bueno o malo? ¿Según cómo se emplea? Igual es la magia. Pero entonces ustedes no están negados a destruir a una persona. No, si es tu enemigo y te está causando conflictos en tu vida, ya hablaste y ya tomaste mil resoluciones, pues adelante. Si es una persona, por ejemplo, que, este, tiene compadrazgo con el gobierno, que lo mete en el bote y ni la pisa una hora y sale, ¿no? Este, que no puedes hacer nada, cabrón. Entonces, una manera en la que no puedes meter las manitas es magia. Oye, ¿es normal eso? ¿Qué está pasando ahí? ¿De que se prenda de más la vela? ¿Es normal esto que pase en este momento mientras estamos preguntándote precisamente sobre el satanismo? Y aparte, eso es un cráneo de un cerdo, ¿no? Un cuerpo, sí. Pues ahí puedes ver que ya no hay pabilo. No. Ya el pabilo ya se desparramó, ya no existe. Ahí ya no está quemando ni la acera, aquí ya está quemando el mismo cráneo del cuerpo. Sí, es parte de lo que sucede aquí. Y es una vela negra. Así es. Todos entendemos a veces que una vela negra es mala o que es para hacer cosas malas. ¿Me explicas que no necesariamente? No, puede ser. De hecho, hay magia blanca para destruir. O sea, hay magia blanca de destrucción. Hay magia negra para la abundancia. Entonces, es igual, es el concepto que se tiene, ¿no? Se trabaja con luz pero para destruir o para dar abundancia, riqueza, fortuna, como tú quieras. La cosa es saberlo trabajar. Oye, Sofocles, y no, digo, lo primero que uno pensaría y lo que todo el mundo a lo mejor es parte de literatura, es parte de imaginar cosas, tal vez, o de inventar algunas más. ¿Se piensa que ustedes asesinan recién nacidos, incluso? No, 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 aquí no se hace sacrificio de ningún tipo. Aquí, este, mira, yo personalmente sin meter a la iglesia, este, como meterme entre las faldas de la iglesia de Bahía, yo creo que la gente que asesina ya sea animadas o personas es un enfermo mental. Yo realmente lo considero así, yo no he sacrificado nada más que mi soltería, cabrón. Ok. No, ya no. Oye, pero entonces, ni animales, porque digo, por ejemplo, la santería, si el muerto a veces pide, este, sangre, sangre, exactamente, sea un cordero, una paloma, una gallina, un gallo, piden cosas, los dioses. Claro, pues sí, a diferencia de la santería, nosotros no trabajamos con santos ni con esas deidades, nosotros creemos en la energía positiva y negativa y la energía no te pide ningún, este, no, no se da de comer sangre como dicen ellos, ¿no? O sea, aquí realmente te piden una vela, ofrendas dulces si acaso, pero es muy, muy raro. Aquí, este, nada más trabaja con velas, vudú, este, cosas de magia, está aprendiendo de más alcalde. Te estoy aprendiendo de más, ¿verdad? Está muy raro, ¿no? Sí. Te soy honesto, nunca había visto un altar satanista, es la primera vez que veo uno, ¿me puedes describir para qué son todos estos elementos o para qué sirven? Bueno, esto, este, trabaja con una vela negra y una blanca como equilibrio. Aquí está la blanca. Este, el incienso que es como la ofrenda que se le da, el viento, las espadas para llamar a los cuatro elementos, los cuatro puntos, el, la campana para purificar el ambiente y el cáliz que viene siendo el, la réplica de cráneo. Ok. Oye, pero de pronto veo, veo cráneos, veo, sobre todo también los de estos animales, de los puercos y, y pensaría que a lo mejor sí, sí los utilizaron en algún ritual y los, no los navajearon ahí o le sacaron la sangre. eso fue por, por ya como poner bonito mi altar, ¿no? Porque cada, en cada sede se trabaja diferente, los altares, cada quien lo personaliza y yo como trabajo mi arte con animales muertos, pinches cráneos, dice, ¿qué les hago? ¿qué les hago? Y dije, bueno, pues vamos para el altar. Y ese güey sí empezaba a hacer este, a decir, que pactos de sangre, que la chingada, y curiosamente hacen sus rituales en el estacionamiento del pinche. güey, está tronando tu, está tronando, está tronando, está tronando, está bien loco esto, porque empezó a tronar ahorita y se empezó a escuchar como, como que tronaba, estaba incluso borbojeando, hacer el cebo que le queda a lo mejor al cráneo, ¿no? Puede ser el mismo trabajo, un trabajo que se hizo ahí, sino que así está con todo, ¿no? Aquí es donde haces todos los rituales, todos los trabajos. Sí, 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 claro. Escuché como hace un ratito unos golpecitos ligeros, pero igual y, ¿es normal también este tipo de cosas aquí? Sí, se abren las puertas, llegan a ver sombras, pero, pues, es aquí, no es el cuarto, se llegan a hacer sigilos, es como cocinar, la magia es como cocinar, cabrón, si tú empiezas a hacer espagueti o sopa en la cocina, empiezas a cocinar, ¿qué va a pasar? Va a haber vapor y se va a, a expandir, si no tienes una campana extractora, ese vapor se va a empezar a expandir por la casa, entonces, por lo menos tienes que tener tus sigilos, que aquí se trabaja mucho con sigilos, símbolos, por así llamarlo, y esos, este, te protegen o te destruyen o te llevan a potencializar el trabajo. ¿Me podrías mostrar algún trabajo que hayas realizado para destruir a alguien o para hacer algo? Fíjate que ahorita no, porque para destruir a una persona tienes que esperar un día, una fecha, pues, y una hora en específico y tener ciertas especificaciones y con qué lo vas a hacer, protegerte tú y aunque te protejas, cabrón, hagas lo que hagas, siempre te quedas algo, siempre, por eso también muchas personas van con un curandero, un brujo, no sé cómo decir, con un mago y los trabajos y las instrucciones son muy, muy, muy caros, muy, muy caros, porque ya saben de antemano que te quedas con algo y te va a ir mal, problemas de salud o de chamba y pues esa feria que te cobran es el colchoncito, cabrón, de la racha que van a pasar y ya sea que pasar para el doctor o para tus ingresos, ¿no? Entonces, por eso los trabajos de destrucción son muy caros. Una experiencia que me pasó hace poquito fue con una persona que sí la quise destruir y este, y trabajé con una energía llamada Pazuzu, es el de la enfermedad de la destrucción, entonces, tienes que enterrar una cosa, cierta cosa, cerca de donde incluso esa persona nos lo pase diariamente para que esa persona se vaya quedando con su energía. Entonces, la cosa fue que ya yo agarro y lo clavo, me regreso por acá y empiezo a contar los tres ciclos de luna, digo, bueno, ya la voy a tocar y él supe que su perro cabrón agarró, rascó y sacó lo que yo enterré y el perro se murió. Ah, no mames. Y ahí, güey, este nuevo sufre un accidente. Entonces, realmente el que agarró todo el pedo fue el animal, no la persona. Ok. Híjole, qué fuerte, ¿no? Está cabrón todo esto. ¿Y tú cobras por esos trabajos? No, yo nada más trabajo para mí. Ah, ¿tú nada más trabajas para ti? Sí, soy muy egoísta. Si llega una persona contigo, oye, hay alguien que me está jodiendo la vida y todo esto, no lo haces. No, la magia ahorita nada más es para mí, este, soy hasta cierto punto egoísta con el conocimiento que tengo. Ajá. Este, porque no es de gratis y me costó un chingo. Simplemente para hacer ceremonias aquí en Guadalajara, duré dos años dentro de la iglesia satanista para que llegara el fráter, hiciera una ceremonia y me oficiara a mí para hacer este, rituales aquí en Guadalajara. Entonces, pues dos años de estar acá a subir el rango para que de repente así, ah, sí, güey, mira, esto es esto, esto y lo otro. Pues no, ni con barro, ¿no? ¿Qué opiniste? Puta, hay como cinco yo creo ahorita. Ahorita está cambiando mucho, mucho la iglesia porque los que empezamos se fueron, uno se murió en una ceremonia. Ah, cabrón, como que se murió en una ceremonia. Sí, güey, haz de cuenta de que acá no te toca directamente el pedo porque te toca como el rebote. Todo el cotorreo de allá, que es la sede de México, este, evocó una energía que está, iba más allá de su percepción del conocimiento, fue muy fuerte, era un doctor, me quito el sombrero ante él porque era una persona muy, muy honorable, en verdad. Era el pilar, uno de los pilares de la iglesia, este, Claudio se llamaba el sacerdote. Entonces, es una vocación muy, muy cabrona y este, y a los dos días se murió como este, la vey, con una toy cardieco. Entonces, este, pues sí, todos se fueron así como que, ay, güey, ¿no? Y estuvo con toro porque, pues no sé si te tengo que contar esto, pero ahí te va. Ok. Si tiene mucha caja, mucho caja, pues lo borras, ¿no? Ok, no, no, dime. se muere el sacerdote, cabrón, entonces, su familia va y le hace una misa como tal. ¿Católica? Sí, sí, sí. Ok. Y este, y agarra el frato y le dice a su mamá que con mucho respeto, su hijo era un sacerdote de aquí, muy honorable y queremos hacer un ritual como él le hubiera gustado que se hiciera y este, entonces, le prestan el cuerpo y van a hacer un ritual y se le quitan como la bendición, ¿no? Ok. Y este, y a la hora del sepulcro, pues sí, empezaron a haber cosas muy, muy cabronas que de repente todas las dudas se apagaron menos la de él, este, sí hubo cosas así como que, ay, güey, está presente, ¿no? Qué chingón. Ajá. Y este, sí, ya vi que te has hecho. Sí, no, está, está muy raro, güey, es para qué se hubiera apagado eso, ¿no? Y cada vez como que se prende más, no sé si sea el cráneo que se está incendiando, porque de este lado todo está tranquilo. Sí. Esta vela está tranquila, la blanca está tranquila y la negra sí ya está como que, quién sabe qué está pasando ahí. Está muy raro, está muy raro ese rollo. Sí, pues este, pues así pasa, ¿no? Estar como... ¿Qué cosas pasaron ahí durante el velorio cuando le quitaron... No supe mucho porque te digo que acá la información acá te rebota y este... pero sí, pues es como... Desgraciadamente esperemos que sea la primera de... de épocas durante mucho tiempo, ¿no? Lo que no queremos es que se nos vayan así como que los pilares de la iglesia queremos que siga fuerte, pero este... Sí, ahorita está más con... con todo ya en el DF, pues es la sede, ¿no? Está el frate y tiene su núcleo interno de gente, como aquí también tenemos... somos 115, 120 personas en todo Guadalajara y las que movemos el atole con el dedo somos 5, 5 gentes, porque es el núcleo que tenemos, entonces este... se organizará la satanista destacada, no lo creías. ¿Y en todo México ¿cómo cuántos son ustedes? Puta... no sé. ¿Cuál es la diferencia de todos ellos? Para una persona que no tiene conocimiento igual y el satánico, el diabolista y el luciferino son los mismos, ¿no? Pero creo que no. No. No, sí puede sonar así como que es el mismo güey, pero no, realmente lo que... la diferencia que hay es que el satanista cree en sí mismo, antes de creer en algo más, creen sí. Es muy egoísta, tú tienes que creer en ti. Energía positiva y negativa, como te dije, el diabolista es el que realmente cree que existe el diablo, que existe el satanás y hacen sacrificios y ofrendas en nombre de... Y es lo que nosotros no hacemos, ningún tipo de sacrificio, no derramamos, ni hacemos patos de sangre y me dan ganas de apagar esa mano y se vaya a quemar. Ya sé, que cada vez más... ¡Qué loco! O sea, ¿te ha pasado esto normalmente o no? ¿O qué? Fíjate que solamente una vez me pasó en un ritual de destrucción que hice, este... hubo un compendio y magnificaron, por así decirlo, ahí en el DF. Y me dijeron, ¿sabes qué? Tú en tu altar vas a poner una vela, la vas a trabajar así asado y vas a poner el nombre de la persona que quieras destruir junto con su foto, la vas a quemar y va. Así le dispuso un plato a la vela, la foto a la persona que quiera destruir, su nombre y va, se empezó a trabajar, empezó, se cerró uno a las 12. Yo estaba trabajando con una exposición, una obra de arte, no dormí, cabrón, cinco de la mañana ya no había pabilo, la cera estaba desparramada y solamente se estaba prendiendo la ceniza, güey. El combustible que estaba prendiendo el fuego era la misma ceniza del trabajo y era una pinche flamota así, cabrón, mamalona. entonces tuve que bajar el plato porque si no se iba a quemar todo el tarde y lo pagué y dejó un rato todavía, pero pues era señal de que la persona que quería destruir pues no se quería ir con la mano vacía, no se quería decir como que tú también te vas con algo, cabrón. ¿Y destruiste a esa persona por fin o no? Sí, sí le fue mal. ¿Sí le fue mal? Sí, qué bueno. Pues Ofocles, muchísimas gracias por esta entrevista, por tu tiempo, por dejarme conocer la sede que sé perfectamente bien que pues no viene aquí nadie que no sea del satanismo, entonces te agradezco muchísimo que me hayas dejado venir, que me hayas permitido hacerte estas preguntas porque creo que también no es fácil que de pronto venga alguien y que te cuestione de que oye, ¿y qué onda con Satán? ¿O qué onda cuando matas a la gente a través de hechizos o de rituales o de cosas así, ¿no? Entonces sí, sí te agradezco muchísimo por esto y pues ahí estamos aprendiendo cada día más de todo tipo de religiones y de todo tipo de sectas y de todo tipo de trabajos con energías ya sea positiva y negativa. Muchísimas gracias.